Traigo coplas de Montier De yo monte secular Con un silbar armonioso Melas de un sorsal Yo soy como la calandría Que florece en su decir Antes que verse apresada Prefiere morir No hay espinas para mí Si riendas doy al soñar Igualito que el chingolo Vivo entre el cardal Dulce trinos de abecillas Que el hombre el pago natal Así que de morir Cantando en la libertad Siempre sobra una ilusión Que mata la soledad Hay tacuaritas que anidas En la estapera Tierra mía por tu bien He de luchar con amor Como bracita de fuego Purita pasión Soy entrerriano feliz Pero envidio al cardenal Que toda su vida luce Pincha federal Dulce trinos de abecillas Que alumbra el pago natal Así que de morir Cantando en la libertad Justo No No edge o Carnal Antes Gracias.